Uno, dos, tres y cuatro Rock'n'Roll 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 Es tan gay Él es muy, muy, muy gay Es tan gay Y le gusta ser tal cual Más que dar es de tomar Y enfundado en Goma Val Es tan gay Hoy casi todo el mundo es gay Eso es Y quiere hacernos su papel Mira que bien Será un cowboy por esta vez La noche no puede acabar si no hay visita por detrás y a patinar Por Santa Mónica Boulevard Puede que quiera un gros amante O que las pasen otra vez Puede que quiera que su amante le haga de escalador Cada lluvia que me va a caer ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es gay Es gay Es el que manda en la ciudad Ya lo ves Es gay Hoy ya nada es como ayer Algodón y tafe Tan chicos de cuero son lo más Mira que bien Mira que bien Es gay Por favor mírate bien Tú puedes ser así mañana That's right Puedes pedirle su perfume Oh no Huele bien Es gay Mañana todos Mañana todos Mañana todos Seremos gays 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 Gays